¡Aplausos! 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 La gente se acerca a contemplarlo en silencio La carpa es tan grande se me hace que esto es un sueño ¡Aplausos! 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 Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo Volverá a encontrarlo en ese circo allá vuelto En la antigua que con los caminos del tiempo Y en el circo que hoy yo sé dejando recuerdo